La candidatura a Geoparque de la Comarca de Molina y el Alto Tajo es un proyecto que persigue la integración de este territorio en la Red Global de Geoparques. Esta organización internacional, auspiciada por la UNESCO, agrupa 92 territorios en Europa, Asia, América y Oceanía, cuyo objetivo común es el aprovechamiento sostenible de su patrimonio natural y cultural como motor de su desarrollo económico. La Comarca de Molina cuenta con un valioso patrimonio geológico, cultural y etnológico que con su integración en esta organización obtendría un prestigioso reconocimiento internacional y un impulso para la dinamización del turismo, así como una estructura de coordinación de las labores de las diferentes administraciones competentes en la gestión de los recursos económicos y turísticos que en colaboración con los demás miembros de la red estaría en condiciones de aplicar las más avanzadas estrategias de desarrollo sostenible y gestión de patrimonio a nivel mundial. Por todos estos motivos y confiando en el proyecto del Geoparque, comenzamos una serie de capítulos grabados de forma íntegra en calidad HD para que puedan disfrutar de uno de los lugares más importantes de toda la provincia. Hoy entramos en el laboratorio del Geoparque que podemos ver en la localidad de Checa donde tenemos un área experimental. Allí se encuentra el dropstone, que es una piedra con más de 400 millones de años y también un yacimiento de graptolitos que son pequeños fósiles marinos en láminas de pizarra. Esta es una de las joyas geológicas del parque, pero no queda ahí, pues continuamos ruta por Agua Espeña y las formaciones rocosas que el agua ha conseguido tallar. Y ya llegando al final de nuestro destino, recorremos el municipio de Checa y terminamos en Chequilla donde las rocas en forma de tormo son las protagonistas y las que dan vida a este pueblo. ¡Suscríbete al canal! Checa es el municipio de este territorio candidato a Geoparque que más promoción ha realizado de sus recursos geológicos. En muestra de ello es este área experimental. José Antonio, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Así es, Marta. Estamos en el área experimental de la Tejera de Checa. Esto es una antigua escombrera que se ha rehabilitado y se ha convertido en uno de los puntos más apropiados para divulgar la riqueza de la geología de toda esta zona. Aquí podemos ver una muestra de las rocas que componen el Parque Natural del Alto Tajo y también contamos con dos de los elementos más interesantes de esta zona desde el punto de vista geológico, que son el Dropstone de Checa y el yacimiento de Graptolitos, que vamos a verlos ahora más tarde. Justo detrás de nosotros tenemos a uno de los tesoros de este geoparque. Es una pequeña curiosidad que hasta hace poco no se conocía demasiado. José Antonio, explícanos qué es lo que vemos aquí a nuestras espaldas. Bueno, pues tenemos una roca muy curiosa que se conoce como el Dropstone de Checa. Dropstone, que es una palabra inglesa que significa algo que ha caído a un lugar donde no estaba antes. Y es muy importante desde el punto de vista científico porque nos da muchos detalles sobre un periodo de la Tierra, un periodo antiguo, hace más de 400 millones de años, en el que estábamos junto a un casquete polar. Estos sedimentos que forman esta roca negra corresponden a los depósitos que se produjeron en una cuenca marina. Sobre esta cuenca marina flotaban fragmentos de hielo y icebergs cargados con rocas que habían arrancado del continente por el que se habían deslizado. Según se fundía el hielo, las rocas que contenían iban cayendo al fondo del mar. Entonces quedaban englobadas en los sedimentos propios del fondo del mar, pero en forma de unas rocas extrañas. Y esta es una de ellas. Podemos contar como anécdota que se corrió la voz por esta tierra de que esta roca era un meteorito. Y la gente quería tener un recuerdo, quería tener un fragmento. Y los gestores del parque natural tuvieron que construir este enrejado que la protege, gracias al cual se ha conservado y aunque no es especialmente bonito, pero ha permitido que esta piedra haya llegado hasta nosotros. Pues venimos de ver una curiosidad del geoparque, que es esta roca que ha viajado en un iceberg. Y ahora nos acercamos a una formación que tiene una serie de coherencia con este dropstone que hemos visto, pero que tiene algo de particular. José Antonio, ¿qué es lo que es? Pues es un afloramiento muy interesante porque si antes comentábamos que la formación en la que está englobada el dropstone corresponde a sedimentos de una cuenca marina profunda, aquí podemos observar el paso de ese ambiente marino profundo a un ambiente sedimentario de costa, a lo que podríamos considerar una playa. Y aquí podemos ver la diferencia entre los materiales más finos y más oscuros que corresponden a la cuenca marina, mientras que encima de ellos aparece un nivel de cuarcitas que corresponden a sedimentos de playa. Este es un afloramiento muy interesante porque arroja mucha información sobre las condiciones en las que se formaron estos materiales. Dentro del geoparque de la comarca de Molina de Aragón y el Alto Tajo tenemos lugares con un interés paisajístico y otros como este, cuyo interés es de carácter científico. ¿Dónde nos encontramos? Así es, Marta. Estamos en el yacimiento de los graptolitos de Checa. Los graptolitos son los fósiles de unos organismos casi microscópicos muy pequeñitos que vivieron aquí hace más de 400 millones de años. Este yacimiento es muy importante porque los científicos, los paleontólogos concretamente, a partir de los estudios que han hecho aquí, han conseguido extraer mucha información sobre cómo fueron las condiciones climáticas y geográficas en las que vivían estos animalitos y además son muy importantes porque sirven para establecer dataciones, es decir, para saber la edad de los sedimentos en los que aparecen. Este yacimiento se lleva estudiando desde hace décadas por parte de universidades españolas y también europeas y es tan importante que el Parque Natural de Alto Tajo tomó la iniciativa de delimitar y de vallar un terreno para facilitar este trabajo de los científicos. De forma que si nosotros queremos observar los fósiles, podamos recogerlos de la superficie y observarlos sin estropear la zona de estudio de los científicos. Y una recomendación que les haría a todos los aficionados a los fósiles es que una vez que los hayan observado, como estos que tenemos en la mano, lo mejor que podemos hacer con ellos es volver a dejarlos donde los hemos cogido. Porque de esta manera continuarán sirviendo para la ciencia en el futuro. ¡Suscríbete al canal! Además de por su riqueza geológica y arqueológica, el municipio de Checa destaca por su historia y por su gran belleza. Juan Pablo, coméntanos qué es lo que estamos viendo en estos momentos. Bien, pues ante nuestras espaldas tenemos la planza del ayuntamiento, que se llama de Lorenzo Arrazola. Este hombre fue ministro en la época de Isabel II, y por lo tanto un hombre muy importante en la segunda parte del siglo XIX. Y también tenemos una casa al fondo, que es la casa de López Pellegrin, que fue diputado en las Cortes de Cádiz de 1812. Es decir, tenemos aquí en Checa dos personajes muy importantes en la historia de España que vivían aquí en Checa. Otro de los protagonistas incuestionables de esta localidad es el río. Efectivamente, es una de las características de este pueblo de Checa, y es que el pueblo está atravesado por un río que se llama Genitoris, y que lo atraviesa longitudinalmente todo el casco histórico, y hace una serie de saltos de agua, cuatro o cinco saltos de agua. ¡Suscríbete al canal! Que precisamente este río que cruza la localidad es el que nace en el yacimiento que hemos estado viendo hace unos momentos. Sí, exactamente, Marta. El nacedero concretamente es el paraje que se llama Aguaspeña, y es el que abastece de agua a este río que se llama Genitoris, y que cruza a través de unos saltos de agua todo el casco de Checa, y que le da esta característica tan peculiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lugar en el que nos encontramos ahora es uno de los de mayor encanto, del Geoparque de la Comarca de Molina de Aragón y el Alto Tajo. Se trata de la ciudad encantada de Chequilla, y aquí detrás tenemos unas piedras espectaculares. Cuéntanos cómo se han formado. Sí, mira, estas rocas están formadas por sedimentos que acarrearon hasta aquí un sistema de ríos hace unos 200 y pico millones de años. Son unos sedimentos que estaban formados por granos de cuarzo, arcillas, pero la distribución de estas proporciones de cuarzo y arcillas es variable. Hay unas zonas más ricas en cuarzo que son más duras, otras más ricas en arcilla que se erosionan con más facilidad. Además, las tensiones de la corteza terrestre han producido grietas y un resquebrajamiento de toda la estructura. Por estas grietas van penetrando las raíces de los árboles y las plantas van penetrando la humedad y van haciendo que las grietas se amplíen y que se vayan independizando estas torres de roca, que aquí las conocemos como tornos. Y al final, esta erosión acaba dando lugar a estas formas tan curiosas. Observamos allí justo en lo alto de la roca unos pequeños agujeros. ¿Cómo se forman? Estos agujeritos son conocidos en geología con el nombre de tafoni, que es una palabra italiana. De la misma forma que os decía que hay zonas más ricas en arcilla y otras más ricas en cuarzo, hay unas, las que son especialmente ricas en arcilla, tienden a acumular la humedad y acaban disgregándose. En estas zonas, la erosión progresa en forma de estas oquedades y poco a poco se va llenando la roca de agujeritos. Gracias por ver el video. 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 José Antonio, ¿dónde nos encontramos? Pues estamos en uno de los lugares más curiosos de Chequilla, que es el que se conoce como su plaza de toros. Dentro de todas las caprichosas formas que existen entre estas rocas de Chequilla, hay una que forma como una especie de plaza cerrada y es donde tradicionalmente los vecinos de Chequilla celebran sus fiestas y especialmente sus corridas de toros. Música Estas mismas rocas que rodean la plaza de toros de Chequilla y que nos encontramos en cada uno de los rincones de esta localidad recogen una serie de líneas. José Antonio, pues son unas laminaciones muy interesantes desde el punto de vista geológico, porque contienen el registro de la corriente de los ríos que depositaron estos sedimentos. Música 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 Para sacar adelante este proyecto, el Museo de Molina coordina un equipo en el que se encuentran representadas las diferentes administraciones competentes de la comarca de Molina, como son el Grupo de Acción Local, la Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del Parque Natural del Alto Tajo. Como asesor técnico, se cuenta con los servicios del Instituto Geológico y Minero de España. Para el éxito de esta candidatura es importante la implicación de la sociedad local. Para ello, el equipo de trabajo ha obtenido la colaboración de la mayoría de las asociaciones culturales de la comarca. También es destacable la obtención del apoyo de gran número de instituciones de ámbito nacional, como por ejemplo la Casa Real, la Agencia Española de Colaboración con la UNESCO, el Colegio Oficial de Geólogos y varias universidades. Desde Televisión Guadalajara creemos firmemente en este proyecto y de ahí nuestro interés por mostrarles cada uno de sus rincones en una serie de 10 capítulos que nos han llevado a recorrer más de 3.000 kilómetros para disfrutar al detalle de cada uno de sus rincones. Por todo ello, es importante conocer todo lo que el Geoparque nos ofrece, las rutas que podemos realizar y cómo podemos ser parte de él conociéndolo y sobre todo cuidándolo. Gracias por ver el video.